Sombra Llanto, yo me río de aquel llanto, porque te he querido tanto, pero todo se acabó, pero todo se acabó Llanto, yo me río de aquel llanto, pero todo se acabó, pero todo se acabó, pero todo se acabó Llanto, loco, por tu amor estuve un día, más solo fue fantasía, en sombra se convirtió En sombra se convirtió Ahora no me acuerdo de tu nombre No me busques, no me nombres Porque todo ya murió 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 Porque todo ya murió